Y aquí en Leticia llegamos a la sede de Empodérate Amazonas, es un programa de empoderamiento femenino y de equidad de género, que además promueve el emprendimiento. Vamos a ver de qué se trata. Empoderamiento femenino y de equidad de género. Pasión y perseverancia son dos términos que definen a esta mujer que tengo aquí a mi lado y que representa el tema del empoderamiento femenino y la equidad de género aquí en el Amazonas, mediante un programa lindísimo que nos va a explicar que se llama Empodérate Amazonas. Bienvenida Paola a Negocios en tu Mundo. Pues Empodérate Amazonas es una iniciativa hermosa que busca el empoderamiento social, político y económico de la mujer en el departamento de Amazonas. Son tres grandes estrategias. La primera es la construcción de la política pública de equidad de género para la mujer en el departamento y estamos trabajando con las 17 asociaciones indígenas, el municipio de Portonariño y el municipio de Leticia. Lo segundo, sensibilización social para toda la comunidad en general amazonense. Estamos trabajando en procesos de formación con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con funcionarios, con padres de familia y es muy importante esto porque estamos trabajando desde la neurodidáctica, la neuroeducación, cómo podemos sensibilizar en temas de equidad de género para la mujer. Y lo tercero que es importante es la articulación entre entidades gubernamentales y no gubernamentales para generar una sola agenda en común en pro de la mujer. Estamos en la construcción de la política pública de equidad de género para la mujer. En este momento hemos avanzado con el desarrollo de diferentes mesas de trabajo para realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres actualmente. Se han desarrollado mesas en Puerto Nariño y en Leticia. Se busca que tanto líderes como comunidades indígenas como todo tipo de representantes de las organizaciones, asociaciones y grupos de las mujeres hagan parte de estas mesas de trabajo. Y de esta manera poder ir construyendo todo tipo de problemáticas e ir identificando cuáles son las mejores soluciones a largo plazo. Tenemos otros productos precisos por alcanzar también y es lograr la sensibilización de la comunidad en general. Y eso estamos aplicando dos estrategias bien importantes. Una es de manera directa entregando unos procesos de formación a padres, madres, jóvenes, niños, mujeres, adolescentes. Y haciéndolo a través de una manera indirecta que serían unas campañas de sensibilización ciudadana a través de radio, encuentros al aire libre. Son estrategias que pensamos desde el proyecto que se pueden impactar a todo el departamento. Logrando como tal el empoderamiento de la mujer y la equidad de género que es lo que busca Empoderate Amazonas. Lo que hemos hecho es focalizar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes incluso a través de los colegios con el apoyo de las directivas y de los padres de familia obviamente. Los cuales se han mostrado muy receptivos hasta el momento y pues ha sido muy positivo para esta labor tan bonita. Hemos iniciado ya con los colegios Francisco Rosario Vela, con la Escuela Normal Superior. Ya casi iniciamos con el Francisco José de Caldas y con algunos colegios de comunidades como por ejemplo en Macedonia y en Nazaret. Y digamos que esto está detrás de la búsqueda de una sociedad un poco más justa en el sentido social. Hay algo muy importante con este proyecto y es que es la primera vez en 30 mesas permanentes de asociaciones indígenas que las mujeres pueden participar con voz propia y liderar sus procesos de intervención en territorio. Creo que esto es fundamental porque es la base inicial para que todas las mujeres en el departamento de Amazonas, independientemente de su etnia o raza, solo por ser mujer, puedan participar y tener una voz activa en el cambio de la sociedad. La política pública es algo que yo creo que ha llegado acá en el Amazonas con un propósito y es un propósito grande. Yo sé que de acá en adelante van a pasar muchas cosas positivas y que vamos en conjunto a luchar por esta gran problemática que tenemos hoy en día, no solo en el Amazonas, sino a nivel nacional, que es la equidad de género con la mujer, especialmente. Hay una invitación que quiero hacerle a todos los que estén viéndonos hoy y es este proyecto tiene una iniciativa que se llama Tú también puedes tejer el canasto. Tejer el canasto en el departamento de Amazonas es construir nuevos saberes. Entonces todas aquellas personas que estén viendo, mujeres, hombres, niños, empresarios, líderes sociales, líderes políticos, líderes emprendedores, que quieran hacer parte del proyecto Empoderate Amazonas a través de historias, de charlas, de iniciativas, de estrategias, los invitamos a que nos contacten, nos escriban y puedan aportar, no a nosotros como proyecto, sino a la sociedad amazonense, sus ideas e iniciativas para poder construir un mejor departamento. ¡Gracias!